No digas cómo debo hacer mi vida, si hago algo peor es solo un día, ninguna nube va a arruinarme el festival. Mami está aquí, mami es tu soporte, mami siempre te acompañará. Qué difícil ver entre un amigo y el amor, ella es caos, ella es piel, ella busca y no sabe a quién. Mi amor está aquí, la tendrá, y no quiero poder seguir creciendo. Y yo puedo ser la que la cuidará, y puedo tomar su mano al caminar. Este es mi hogar, mi lugar y mi gente, ya los conozco, jamás los perdí. Quiero probar que puedo separar del hombre el bien y el mal. ¿Qué hay del amor, Jamie? ¿Qué hay de las cosas que ya no son? ¿No eres solo tú, Jamie? ¿Todo es mi adocer? No me importa la fábula que esa puta estrella quiero ser. Abre los ojos cerrados, no eres la solución y no sabes, no lo niegues más. Son una multitud, miles de estrellas, que en las tinieblas nos guiarán. ¿Qué importa si soy verde, rosa o gris? ¡Y le diré! ¡Ajámoslo! Y que par tan especial el mago y dios. ¡Sí! Que par tan especial el mago y dios.